Respecto al dengue, el doctor Fernando Lledo me comentaba hace una hora y media atrás que hoy se habían enviado cinco muestras de pacientes estudiados por dengue, de las cuales cuatro dieron positivo, eran de la localidad de Brinkman. Y hace un rato se comunicó la doctora Anna Willington con el doctor Aubone para seguir en conjunto celosamente los posibles contactos del paciente cero para ver si hay que hacer algún nuevo aislamiento domiciliario preventivo. Hablamos con Anna Willington, que es un poco la vocera del grupo que estuvo ayer, y ella nos daba la pauta sobre una paciente que no estaba inicialmente incluida en este árbol epidemiológico, pero que vamos a tener que incluirla en el árbol para poder observarla un poquito más de cerca porque estaría presentando síntomas sutiles, pero que ante esta situación hay que mirarla con ojos un poquito más de cerca. Obviamente, si esa sintomatología que, digamos, se hace más manifiesta, va a ser también motivo para hacer el hisopado, que es un hisopado, como ustedes saben, para tratar de detectar el coronavirus, y eso, bueno, se deriva a Córdoba para los pasos subsiguientes que tienen que llegar inclusive al Malbrana, a Buenos Aires, porque en Córdoba se hace una parte del protocolo y la otra parte se hace en Buenos Aires. Creo que nos exige muchísima más atención, tal vez un paciente con estos síntomas hace una semana atrás o 10 días atrás no pasaba nada, entonces nos exige ser mucho más exhaustivos, mucho más meticulosos, mucho más celosos en valorar todo este tipo de situaciones hoy, y por supuesto que siempre con la comunicación con los efectores de la provincia, porque son quienes después nos imparten la orden sanitaria, se aísla en su domicilio, se realiza el hisopado, a este sí, a este no, y bueno, por eso la situación es difícil, más allá de que lo tenemos que hacer con tranquilidad, y que también reitero, respecto al coronavirus, el 80% de los cuadros cursan de manera leve, muy leve, como este señor, que es el único que se enfermó en coronavirus de la provincia de Córdoba, y que no tuvo más que fiebre y dolor de cuerpo, un dolor de cuerpo mucho menos intenso que el del dengue, que te da muy, parece que estás apaleado en el dengue, con un dolor de cabeza y dolor atrás de los ojos muy fuerte, en el caso del coronavirus no, entonces tampoco alarmarlos en exceso, porque si tuviésemos la muy mala suerte de contraerlo, es una patología que cursa de manera leve en el 80% de los casos. Bien, en el caso del hospital se ha hecho, ¿se está preparando por allí algún sector específico, tanto para las personas que puedan llegar con síntomas de dengue o el síntoma de coronavirus? Bueno, así se trabajó en el día de ayer, cuando yo justamente al hospital no fui, estuve en las clínicas privadas, porque estábamos en varios frentes trabajando, pero así tengo entendido que lo hicieron con el doctor Aubón y el doctor Guedo.